El valle está aislado. El valle está aislado. ¡Rom! ¡Soy tu hermana, Polara! 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 ¡Me servirás! ¡Soy tu hermana, Polara! 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 ¡El galopador es rápido! ¡Mejor que caminar! ¡Debería intentar controlar otra clase de máquinas! No todas sirven para cabalgar, pero seguro que los 50 metros... ¡Parece una pañera! ¡Fuera de las puertas! ¡Las puertas están destrozadas! ¡Mucho cuidado! ¡Acerca! ¡Más! ¿Borrell, supongo? ¿Estoy loco? ¿O cruzaste la puerta cabalgando a lomos de ese galopador? Ah... Así es... Es... Es complicado... Sí, me lo imagino Corren tiempos extraños Para los que sobrevivimos Pues claro que te reconozco Eiloi La marginada que ganó la prueba Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas La materarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian ¿La capital del Solminio, Karya? ¿Buscas el exilio? No A un traidor llamado Olin Las materarcas me nombraron buscadora para cazarlo ¿Ah? Entonces deberías ir al norte a Corona de Madre Si logras llegar, habla con Marea, te señalará el camino ¿Si logro llegar? El camino es peligroso Desde la masacre de la partida de guerra No hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas No tenemos a una cacique que nos dirija ¿No es el trabajo de Resh? Bah, más que nada porque Sauna desapareció Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida Y eso hago Dijiste que el camino es peligroso ¿Qué clase de peligros? Ah, casi demasiados para nombrarlos Los asesinos siguen sueltos Y han propagado una corrupción que hace que las máquinas se enloquezcan Sí, ya lo he visto Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos Dicen que en las ruinas de metal hay un campamento Creo que tendré que hacer más flechas Dices que gané la prueba ¿Cómo lo sabes? Hablé con los sobrevivientes Dicen que luchaste con valentía Como Vast Y mi hermana ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho Me caía bien Creo que podríamos haber sido amigas Si nos hubieran dejado Gracias Murió salvando a los demás No hay mejor muerte Masacraron la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba Sauna reunió una partida de guerra para perseguirlos Pero en su ímpetu de vengarse Algunos valientes rompieron filas Y se adelantaron Cayendo en una trampa Un rebaño de máquinas enloquecidas Y corrompidas cayó sobre los valientes Y... Los destrozaron La cacique Sauna lideró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero... Los asesinos ya se habían ido Y las bajas fueron... Muchas ¿Qué cacique Sauna desapareció? Aún después de la masacre Ella jamás cesará la persecución Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos ¿No te ofreciste? Claro que sí Pero Sauna... Me lo prohibió Me ordenó que volviera al abrazo Para atender a los heridos Y proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces no hemos sabido nada de ella ¿Entonces no hay forma de saber si sigue viva? Si alguien puede sobrevivir ahí Es ella La valía de Sauna es legendaria Una lanza inquebrantable Con la cual medirnos Parece una persona incomparable Ni te lo imaginas Es mi madre Debería irme ya Eloy Antes de que partas hacia Corona de Madre Y lo que hay más allá ¿Podrías de paso buscar a Sauna? La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera porque me mandó Defender esta puerta A cualquier precio ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada En una parte Boscosa frente a sed del diablo A este lado del río Podría seguir su rastro desde ahí Fue a buscar a los asesinos de la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo... Lo sé, Barrow Veré qué puedo hacer ¡Arre! Que la diosa te proteja Toda mi vida La he pasado en el abrazo El mundo se ha hecho más grande Y más peligroso ¡Rroffen! ¡Rush! ¡Rush! A ese hombre, no parece nada. ¿El peligro es hecho, niña? Habla por ti, forastero. Esto es terreno, Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte, ¿ves? Este no parece muy adolorido. ¿Quién era? Un ladrón. Un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama hasta los asesinos son estos. Burl dijo que podría haber emboscadas de bandidos. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre te atacan. Muchos excavan campamentos y ahí se quedan pudriéndose. ¿A no ser que alguien haga algo al respecto? Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Allá te veo. No se conf学es. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá puede escanearla. Esas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos, del mundo metálico. Esto no tendrá un final. Tranquilo. Sigo recibiendo una señal de mi foco. ¡Suscríbete al canal! Y aquí vamos otra vez. Un cuillí largo. Justo como un rostro lo describió. La señal debe proceder de su cabeza. Así que tengo que subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendría que poder saltar al cuello largo desde aquí. Tendría que poder saltar al cuello largo desde aquí. Muy bien. Ahora solo tengo que llegar a la cabeza. Ay, lo siento mucho. No tardaré. Así que el cuello largo recuerda todo lo que encuentra a su paso y envía lo que ve a las demás máquinas. No. 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 Lo guardaré para el camino. ¡Gracias! 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 Debo mantener los ojos abiertos. Me alegra que vinieras. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo a un interés común. Y llámame en mí. Mira ahí. Desde esas rocas unos bandidos se encobitan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos escurrirán como los... cusanos que son. Bandidos. ¿Por qué vinieron aquí? Los Nora tienen problemas. Rumores corren como la sangre. Si los valientes no protegen la frontera, los asesinos se cuelan por ahí. Mi socio y yo lo seguimos durante días. Buen rastero, pero se adelantó sin miedo. ¿Y eso qué hablamos sobre esa incrudencia? Aún así lo entiendo. Si esperas mucho, tus dedos les entrarán ansias por el arco. Dime, ¿qué tal si formamos un equipo y nos matamos? Ni te conozco, ni tengo motivos para confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco preocupado por el estado de estas tierras y como un socio perdido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. ¿Entonces no debes traer de nuevo? Ok. Alguien tiene que impedir que lastimen a los demás. Y lo haremos. Impediremos que hagan cualquier cosa, salvo quitar un rato. Adelante, ve tu primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz. ¿Qué? ¿Qué? Es la alarma. Deja que suene y vendrán más enseguida. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, ahí tienes a los presos. Debo mantener seco mi equipo. Por favor. No. Si eres de las heroicas. Los manos. Los manos. Los manos. Los manos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se fue. ¿Qué? ¿Qué? Es lo que decía Baro. Gracias por ver el video. Baro me contó que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los encontró? ¿Qué? Mis heridas empezaron a frenarme. La cacique. ¿Qué? No se había rendido. ¿Qué? 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 ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Qué? 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 == Ay, superé la prueba. La nieve ha hecho lo suyo aquí. Esta debe de ser la apuesta que me dijo el mensajero. La cacique se detuvo aquí. ¿A dónde iría después? Ese viejo arco ha visto mucha acción. Vendajes de heridas. Seguramente pararon un momento a descansar. Esquirlas de flecha. Nadie lo dejaría voluntariamente. Sona sufrió bajas. Continuar no habrá sido fácil. Después de la emposcada. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería buscar con mi foco. Los valientes preparaban aquí la munición. Un cuerpo recién despellejado. Sona y sus valientes no andarán lejos. Huellas. Devotas y sangre. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese riesgo. Tienes que茹 LA LA Tienes queparecen. No, 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 no. Día, te pestañe. Tienes queparecen. La pestañe. Tienes queparecen. Tienes queparecen. Un diente cerrados Zona acabó con él Podría andar cerca Un diente cerrado Tienes suerte de que haya aparecido Un suspiro más Y ese diente cerrado te habría hecho trizas Medio suspiro más Y lo habría matado yo Ah, ¿eres la cacique Zona? Burl me pidió buscarte Defendió la puerta Sí, con valor Vi cómo mataba a una máquina corrompida ¿Se preocupa por ti? Nuestra tribu necesita fuerza No sentimientos He rastreado a algunos de los asesinos de la prueba Yo deseo vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme Los asesinos excavan la tierra maldita Al otro lado de este riesgo El pecado de los antiguos está en ese terreno Demones corruptores Sé cómo son Maté a uno en ojos de madre Eso es muy audaz Me pregunto si podrás repetirlo Hace horas Ordené a unos valientes ocultarse en los árboles de abajo Atacarán a mi señal El enemigo y sus máquinas no superan el número Pero la fuji estará de nuestra parte Necesitamos más que eso Explícate Eso es lumbre Lo usamos como carburante Y ellos como explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos Y luego ¡Bum! Pues a trabajar Oye, espera No nos precipitemos Dame tiempo para acercarme Si los alerto Dispara De acuerdo Veamos de qué eres capaz Podría haber algo ahí arriba ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Varl? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Te ordené que defendieras la puerta con tu vida! ¡Y eso hice! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Las sombras se alargan Nos metimos en esto de lleno. Debo guardar silencio. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería cuando los antiguos vivían aquí? ¿Tú eres una Nora normal? Eso me dicen. Así que, nuestros exploradores vieron campamentos en las ruinas que vigilan el acceso al Anillo de Metal. Acabemos con esos campamentos primero. Que no avisen a nadie. De acuerdo. Limpia los campamentos y los enemigos del Anillo de Metal no nos verán venir. Yo me encargo de las alarmas. Los valientes, espérame en cada campamento. Te ayudarán a terminar lo que empieces. ¡Ay, qué arañazos! ¡Ay, qué arañazos! ¡Es hora! ¡Hora de pelear! ¡Hora de matar! ¡Cavales de! ¡No, no lo he malo! ¡No, no, no los vera para ayudar! ¡No, no, no lo he malo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! Dos más. Encárgate del de la izquierda. Ahí. ¿Ves ese refugio? ¿Ves esos corruptores? Concéntrate, Barrel. Ese refugio está lleno de reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Tenemos que acercarnos. Desde aquí no le podemos dar. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Zona y dirígelos a esa parte del anillo. Lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. ¡Ay! Lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, será mucho más fácil. ¡Qué rezo! Estoy mejor. Se acabó la recuperación. Solo necesito un ángulo para dispararle a la lumbre. ¿Hay alguien aquí? Me vio. Tengo que darle a esa lumbre. Rápido. ¡Sí, sépt razón! ¡Sí, sépt razón! ¡No, no, 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 no! Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Que la madre vele por nuestra victoria Deuda de sangre pagada Recordemos este día, valientes Nora Que la diosa oiga tus palabras Sí, recordemos esto Prepárense para abandonar este lugar Que sus lanzas y flechas caigan sobre los herejes Están contaminados, como estas ruinas Ya está, ya no volverán a matar Los asesinos, la corrupción Todo forma parte del misterio que persigo A donde lleve el rastro, yo iré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!